Buenas Shashaitas, me acabo el capítulo 11 de Museo Kutensei Como siempre, si queréis ver mi reacción, venía a mis directos de Twitch, donde vemos todo en directo En el caso de que veáis a los directos, porque es en directo, tenéis la descripción de información Cualquier duda que tengáis, te podéis darle el apoyo y preguntar para que un intento más rápido También os recuerdo que podéis suscribirte a Twitch y hay 5 puntos de reacciones Cada reacción vale un punto, las películas valen 2, de cosas que haya visto O sea, no podéis ni imaginaros lo contento que estoy con este capítulo Estoy super feliz, super guay, super bien hecho, ganas de hablar y de repente, de repente, ponen esto O sea, me sentí, estoy con una rabia ahora mismo O sea, una traición Quiero decir, en el trailer del anime hay una escena en la cual se ve a Rudeus en un barco ¿Vale? Y aún tienes lo que están haciendo todos los zorros de anime ¿Ves que es? Tenemos 24 y partimos por 2 Estoy muy enfadado Además, voy a poner el clip de la pelea contra la serpiente Pero creo que va a quedar mejor poner la escena de cuando sale esta imagen ¿Por quién soy? O sea, me... ¡Woooh! Pero bueno, ya podremos ir en directo a una votación A ver, a ver Pero bueno El capítulo es una puta obra de arte Eso sin discutirlo, ¿vale? El capítulo, como siempre, es una puta obra de arte Es el mejor anime del año Lo bueno es que como va a ser en Tejulio, puede también decir anime del año O sea, no tengo nada que decir malo del capítulo Estamos en esta puta niña de rinda ¡Hala! Pero como son tan hijos de puta Vale, a ver Entremos a la diosa llegando a los restos de la ciudad, ¿no? Encuentro un mensaje de Paul Que ahora entiendo por qué la han puesto Es como... ¡Ahora lo entiendo! ¡Me he cabreado! ¿Cuánto lo he escuchado? O sea, la diosa, ¿no? Roxy, ve el mensaje del padre de Roxy Rudeus, ¿no? Y ve a sus dos compañiantes Al enano y a la... Mujer No voy a decir nada de ese personaje ¿Vale? Y me enfado porque Cuenta en la nota Y es como Nosotros, espectador barra Rudeus Tenemos la vista de este Rudeus No deberíamos saber lo que ha pasado con el padre ¿Por qué? Porque cuando se reencuentren Rudeus Y el padre Es importante que no sepamos lo que ha hecho el padre Hasta que Rudeus se lo saque ¿Por qué? Porque ahí duele Que te cagas O sea, ahí duele que te cagas No voy a decir por qué Pero duele que te cagas Aquí han cortado esto ¿Pero por qué lo han hecho? Porque acaba la temporada Y le vas a cagarte luego ¡Puta! Luego tenemos una... Bueno, el opening, ¿no? Como siempre Pero esta vez la escena de cómo van subiendo de rango Y telepascual Y se van a una misión Donde tenemos un bosque En el bosque se encuentran dos grupos de aventureros Los niños y los cerdos Que para que la gente lo sepa Cuando estás en un isekai ¿Vale? Y aparece un hombre jabalí cerdo Es lo mismo que aparezca un negro En una peli de miedo Es muerte Ese personaje está muerto ¿Vale? A secas Y se ve que se han liado Porque todos van a la misma misión ¿No? El bosque es peligroso Y como no Nuestro queridor Super Quiere ir a proteger a los niños Van Salen un par de monstruos Que los emboscan Y Rudeus espera que la pelea empiece Para saltar al último momento Cosa que no sirve Porque uno de los niños Muere de un solo golpe Esto es lo que dije En el capítulo anterior ¿Vale? Escuchad mi repito del capítulo anterior Porque voy a enfocar mucho En lo que dije Para que veáis la obra de arte Que es este puto anime ¿Vale? Es muy importante En el contexto del capítulo anterior ¿Vale? De la pelea entre Rudeus y él Para este capítulo Porque aquí se arregla ¿Vale? Aquí Rudeus falla Rudeus se equivoca Rudeus pierde Rudeus se enfada Rudeus es imperfecto Y es maravilloso Muy simple No Por querer esperar Por querer coger más experiencia Por querer ser Esto Una pobre persona Que podían salvar Un niño Muere ¿Y por qué digo niño específicamente? Por el super No porque Oh es un niño Es peor No, no, me chupa la polla eso El problema es que Perdieron una vida Que un compañero subido Que ya protegiera máxima Esto ¿Por qué quiere proteger a los niños? Porque es un super Niños, niños, niños A cosas Da igual ¿Vale? Pero Rudeus Que nada más quería ayudar al super Por eso está jugándose la vida tanto ¿No? La cagó Por querer Por La avaricia Rompió el saco ¿Me explico? Y me encanta Porque cuando acaban con la serpiente Y la Y Lo que coño sea O otra cosa El super se lo saca en cara Y Rudeus No se puede defender Lo intenta Pero se puede defender Y viene El Niño Viene el niño Y el super se marca Una frase buenísima Que es la de Los niños No deben Es como Y el niño dice Pendejo Hijo de puta Soy un aventurero Estoy trabajando Y el puto super Le da como un niño A un Aquí al super Le cae a la boca Un niño Y es hermoso ¿Vale? Porque super Siempre va con la excusa De Bueno Son menores Y lo que es la teoría ahora Y si es hermoso Que el menor Le cae a la boca Me gusta como va A hacerle pap pap Pero en realidad Le toca al hombro Dando a entender Que le respeta Y Entonces tenemos La pelea Que bueno No tengo mucho que decir ¿Vale? La pelea es una Puta maravilla visual En serio Es una puta obra de arte Lo digo en serio Es una Una puta burrada ¿Se da algún anime de Fate Este año? Porque O sea Es muy simple ¿Vale? O sea Las mejores escenas de peleas La animación Se las lleva siempre Fate Cualquier anime de Fate Se las lleva Pues seguramente Este año no ¿Tal cual? ¿Vale? Ok Seguramente Ya veremos ¿Qué tal? Bueno También se da temporada 2 Que me dicen Ahí va Y tiene escenas ahí Que se van a cagar Ya, ya, ya Pero uff Este va a entrar en el top 10 Top 5 Ya os lo digo ya Top 5 de mejores escenas O sea Una burrada Pero también es importante ¿Por qué? Porque quieren salvar al cerdo Rudeus entra en la combate Diciendo que salvarán al cerdo Y después de pelear Con la serpiente Maravillosa escena De cómo le cortan Y tal Y que no pueden Y que luego sí Y el pedatazo de Rudeus Ahí todo guapísimo Ahí una de sangre Le echo del primer plano De la serpiente Y unos segundos Estática Para luego caer Precioso Qué puta maravilla El cerdo muere Así que han perdido Otra vez Y cuando llegan Después Esta paliza Que tienen mentalmente Aparece El caballo El cual Ha pillado A los dos De por banda No a la serpiente Y a la avispa Perdón A la lagartija Y a la avispa Y quiere extorsionarlos Sí Tal cual El caballo Quiere sacarle beneficio A Rudeus Y aquí es cuando Rudeus Dice Te vas a cagar Es como Más hincha O las pelotas Después de tener un día Tan mal Rudeus demuestra aquí Ser humano ¿Por qué? Porque después de la horrible Experiencia que ha tenido Ahora ¿Vale? Después de todo Hasta cabreo No va a aguantar Un puto caballo Que intenta extorsionarlo ¿Por qué? Por Eris Recordemos que el caballo Eris fue La incógnita Que salvó a estos dos El punto lógico Y Eris Va a ser otra vez Lo que salva a estos dos ¿Por qué? Porque cuanto Rudeus va a destruir La ciudad ¿Vale? Con el comunolingus Eh ¿Qué coña Cómo decir? Con el hechizo de la nube El super Se da cuenta De lo que hace Y antes De que deje Que el niño Rudeus Cargue con todo esto Se quita el tinte Lo cual hace Que todo el mundo Se acojone Y literalmente Hace que el caballo Tenga pesadillas Por el puto resto De su puta vida Hermoso La amenaza es hermosa Pero lo que Aún es mejor Es la carga dramática ¿Por qué? Porque no es una escena épica No, no Es una escena también triste Por los niños Los niños que han salvado Los niños que han demostrado Los niños que han simpatizado Que han demostrado Ser un guerrero Que han estado bien Tienen miedo Y Rudeus le dice ¿Por qué tenéis miedo? Os ha salvado Esa escena es magnífica Esa escena Es buenísima Rudeus está destrozado Porque todo lo que ha hecho No ha servido No ha servido para nada Porque los niños Que ha salvado Limpiando el nombre Del Dead End No ha servido Porque cuando ha aparecido El Dead End Se han acojonado Se da cuenta Y acaba Hecho mierda Así que se van De la ciudad Y Rudeus Intenta disculparse Pero El Super Se ha dado cuenta De algo De que Rudeus Es un guerrero ¿Por qué? Por Eris Porque cuando vio Que él sería capaz De destruir la ciudad Solo por él Por ella Se dio cuenta De que su mentalidad Él es un guerrero Por eso Porque para De su punto de vista Un guerrero Tiene que tener Algo que proteger Rudeus Protege a Eris Y solo por ese punto Solo por Eris Estos dos Hacen las paces Después de lo que ha pasado De Ruinjerto Odiar a Rudeus Por morir un niño De Rudeus Estar super Cargado De pesares Por todo lo que ha pasado Y encima Haber fallado En su misión De ayudar a su injerto Eris Es la que salva Esta situación Es hermoso Y luego tenemos ya La escena donde Sale el calvo Lo más lógico ¿No? Robin Hood Se afeita la puta La cabeza Para que no reconozcan Y encima Le ponen abandona Para que no le vean Siquiera el tercer ojo No Y tenemos un ending Donde vemos Una elipsis de tiempo Donde llegan a la siguiente ciudad Hay una escena De Eris desnuda Porque Si Y Una escena En la cual Vemos a Un Cambio de ropa Por así decirlo Es importante Porque A ver Como lo digo No lo dicen ¿Vale? No sé si es aquí O es cuando llegan A la ciudad Donde llegan ¿Vale? Pero eso es lo que pongan A Eris Con armadura Lo digo porque Cuando Compran armadura Para Eris ¿Vale? Lo voy a Esto puede ser un Spoiler Pero es un spoiler Cómico ¿Vale? No os voy a joder Nada Pero lo digo Por si acaso No lo sueltan Lo dudo Lo sueltan Sobre en temporada 2 Vale Rudeo se da cuenta De Algo Barra Quiere algo ¿Vale? Y es la armadura Del pecho Él la deja Un poco Más Grande Porque Se acuerda De que La madre Estaba Muy dotada Y si alguien Lleva una armadura Va a impedir Que el seno Se extienda Es una cena cómica Que no han contado Y no sé si Venía aquí O viene después Pero bueno Llegan a la ciudad ¿No? Que rabia me da Por aquí hay una cena Que quiero ver Muy fuertemente Bueno Bastante Es la verdad Y Llegan también Roxy Así que en la ciudad Se van a reencontrar Roxy Y Rudeus Se supone No diré nada No diré nada Pero Tendréis que esperar A segunda temporada Que según me han dicho En el chat Sale La siguiente trimestre O sea Tenemos el trimestre Ahora de Primavera Primavera Viene primavera Ahora y luego En verano Volverá En verano En verano Espera la verano Que guay Como bajes la calidad No creo Pero como bajes la calidad Uuuu Uy la que te voy a armar Uy la que te voy a armar Como bajes la calidad No te lo perdono No te lo perdono Ya te lo digo ya Ya te lo digo ya O sea Después de mentir en el trailer Y pausarme el puto anime Lo mínimo es que no pierda calidad Lo mínimo Deo No te lo perdono No te lo perdono No te lo perdono No te lo perdono